Desde hacía años tenía un dolor crónico en el brazo. Aquel día Novak Djokovic firmaba autógrafos y me rozó con su codo. Repentinamente, ese dolor desapareció. Habría estudios del ADN y algunos jugadores que están inquietando a la comunidad científica. Esta es la muñequera que lanzó Natal en la final. Yo la cogí. Desde que la llevo puesta no he vuelto a tener gripe. ¿Quién puede explicar eso? Hay algo extraño en ese lugar que no tiene explicación. Las trayectorias de ciertas pelotas no responden a la lógica. No puedo explicarlo. No podíamos creer lo que veía en nuestros ojos. Mi amigo estaba a mi lado y me abrazó. Diez años de amistad y me enamoré aquel día. Encontré trabajo. Me reconcilié con mi mujer. Me bajó el colesterol. Recupere pelo. Todo después de recibir un pelotazo de Murray que me ha dado justo aquí. Es irracional. Como de otra dimensión. Suceden cosas imposibles en ese lugar. No. 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 Gracias.